Este agujero se encuentra en el llamado lago perdido en Oregon, Estados Unidos. Este misterioso hoyo se traga todo el agua de un lago una vez al año sin que nadie sepa a dónde va a parar. Se piensa que este socavón está interconectado con lagos subterráneos de una zona volcánica. Otro misterio que circula alrededor de este fenómeno que se han encontrado en su interior, chatarra de autos posiblemente arrojada por la gente con la intención de taparlo. Este agujero es llamado la puerta del infierno y succiona toda el agua de un pantano que se encuentra en el Cerro de la Estrella en Portugal. A pesar de lo impresionante, se trata de un socavón artificial y está interconectado con una serie de tuberías que llevan agua potable a las comunidades cercanas. Este es un fenómeno muy inusual ubicada en las gachas Colombia. Aquí se forman varios agujeros de distintos diámetros y profundidad debido a la erosión del agua en combinación con un subsuelo poroso. Este es conocido como un agujero negro, que normalmente tarda cientos o miles de años en formarse. Lo más extraordinario de este fenómeno en Siberia, Rusia, es que haya ocurrido en un periodo de tiempo tan corto y ante nuestros ojos. Según los geólogos, esto es consecuencia directa del calentamiento global después de que se derritieran los hielos perpetuos que curven la tundra siberiana, aunque no es el primero que se forma en el norte de aquella nación. Aquí vemos una grabación de un excursionista que amarró su cámara y la descolgó para ver su interior. Este asombroso cráter submarino tiene 123 metros de profundidad y forma parte de un sistema de huevas profundas. Este se formó durante el último periodo glaciar, cuando los mares eran mucho más bajos. Se llama el Agujero Azul y se encuentra en el Arrecife Lighthouse en Belice. También se hizo famoso por las investigaciones del biólogo Jacques Cousteau y actualmente es un lugar visitado por buzos y turistas. ¡Gracias! 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 Lamentablemente no se encontró mucha información sobre este misterioso hoyo. Sin embargo, es posible que se encuentre ubicado en Chile y se trate también de un socavón artificial construido cerca del límite de la superficie del agua con el fin de suministrar el líquido a alguna ciudad. Este es otro ángulo del mismo agujero. Se puede ver que lo que parecía un barco en realidad se trata de una especie de muelle. Una familia viajaba por Viete, Letonia, cuando realizaron un terrorífico hallazgo al descubrir un gran remolino en el río Daugaba, el cual engullía todo a su paso. Según los científicos, este tipo de remolinos se forman por irregularidades en el fondo marino y pueden generarse repentinamente cuando una parte del suelo colapsa, creando vacíos y succionando el agua. ¡Gracias!